entró una oveja la cual en su descuido devoró y al devorarla dijo pero esta piel pero esta piel yo pienso que puedo guardarla y lo que voy a hacer es que para tener siempre presas disponibles voy a cubrirme la piel y me voy a meter en el rebaño con todas las demás ovejas así es que lo hizo se cubrió con piel de ovejas y se metió en el rebaño y allí estaba al acecho andando al lado de todas las ovejas esperando que en la noche ante un descuido atrapar su primer presa pero a sorpresa de la vida esa noche el pastor de las ovejas dijo hoy me toca hoy me toca sacrificar una oveja y voy a hacer una fiesta en el pueblo y precisamente vio esa oveja que estaba tan gorda pero que era buena para sacrificar debido a que no iba a sacrificar las mejores así es que vio la oveja que no era oveja sino que era un lobo así es que la tomó en descuido y la sacrificó el fin de la historia es que el engaño nunca dura mucho usted no puede hacer grandes negocios engañando gente usted no puede hacer grandes negocios haciendo las cosas mal hechas usted puede hacer pequeños negocios pero a la larga todo va a sucumbir así es que la confianza es la madre de los buenos negocios si los demás no confían en ti si tienes un negocio y no cumples si das tu palabra una y una y una y una y una y una y otra vez y no cumples entonces no vas a generar confianza y si no generas confianza no generas negocio aunque te vistas de oveja un día todo va a caerte encima motívate y arranca